¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ah, qué bueno que están con nosotros en esta videocharla astillada de de Julio Astillero, Julio Hernández, con Francisco Cruz. Ah, como ven, no estoy en mi casa, me tocó, ah, ir a una feria de libro en Iztapalapa, en la explanada, así que no me daba tiempo de llegar a al Valle de Toluca, pero aquí estamos, aquí estamos, y le confieso, todavía no hablo con Julio, supongo que va a regresar el el lunes a su videocharla, para que le demos la la bienvenida, en mi casa son seguidores de Julio, hace mucho tiempo, no ahora, este, son seguidores y ya están ansiosos también, no es porque mi casa me estén corriendo, pero están ansiosos de escuchar a Julio, Julio es una voz autorizada, esa, la voz que escuchan en mi casa, en mi casa siguen a muy poquitos periodistas, pero Julio es uno de ellos, así que no ha hablado con él, pero me imagino que el lunes va a regresar, no, no me estoy despidiendo de ustedes y tampoco, este, les confieso, yo tengo, van a ser para mí dos semanas muy intensas las próximas, porque estoy por publicar un nuevo libro y son, este mes me ha servido, les confieso, es un mes angustiante para mí, entre, en que lo entrego, lo corregimos, lo editamos, se sale la portada, entonces va a ser muy intenso, perdón, regularmente ese mes es angustiante, porque uno se pregunta, ¿cuándo va a salir mi libro? ¿A qué hora va a salir mi libro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Y, este, la paso en mi, en mi casa ideando y viendo lo que voy a hacer, ya estamos próximos, se los daré a conocer, este, le pediré, se lo mandaré a Julio primero para que lo vea, como debe ser, que lo vea, a mí me gusta mucho, y les digo, en unas, este, dos semanas, máximo tres, lo, lo estaré promoviendo intensamente, eh, y bueno, pues ya platicaremos, pero mientras, hay que darle, si regresa Julio el lunes, que no sé a dónde anda, seguramente ya regresó, si nos está oyendo, Julio, bienvenido, pero me había comprometido con ustedes a a responder algunas preguntas de un tema que nos quedó pendiente, la, la charla del miércoles, y mire, yo les dije, nunca reúño, reúño, si hay un tema que conozco, lo trato, si hay un tema del que no sé, va, mi trabajo es investigar, pero lo honesto es decirles, no lo sé, lo puedo investigar, este, hay otros temas que van a quedar pendientes, seguramente algún día me invitará Julio a una entrevista, queda pendiente el tema de los toficos, que créame que lo conozco muy bien, tengo una amiga, que este, que era amiga de Adriana Salinas de Gortari, estudiaron juntas, así que me platicaba cuando eran jovencitas a la relación de Emilio Lozoya Talman con Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari, como se hizo novia Adriana de, de José Francisco Ruiz Macié, que ese grupo da vida a lo que llaman en la universidad los toficos, pero es un tema largo, pero les digo, había, había, en esos tres amigos había uno que decía que iba a ser presidente de la república, no era Salinas, era Manuel Camacho Solís, este, otro decía que iba a ser, hacer, este, el secretario de economía, en realidad fue presidente de la república, y estaba Emilio, Emilio Lozoya Talman, que era el, este, es el papá de Emilio Lozoya Austin, que hoy está detenido por toda aquella corrupción escandalosa en Pemex, pero es un tema largo, hoy ya me había comprometido otras cosas, me preguntan también sobre el yunque y el papel que está jugando, el yunque, ya lo saben, está empujando la candidatura, estaba hasta hace poco empujando la candidatura de Margarita, pero el problema de Margarita Zavala es que es una mujer que no tiene carisma, que no tiene tampoco la presencia electoral, ellos empujaron, recuerden, la candidatura presidencial y llevaron a la presidencia a Vicente Fox Quesada con Marta Sagún, y después cortaron con Marta Sagún, no solo por los niveles de corrupción, que eso no les interesa, sino porque Marta se, se quemó prácticamente sola, quemó todos sus naves, de tal forma que a pesar del apoyo de Vicente Fox Quesada, primero su, su jefa de, de, de comunicación social, su amante, porque era su amante, hay que decirlo, su amante, pero se casó con ella cuando estaban en los pinos, así que después Marta, Marta, Sagún Jiménez de Fox, este, cayó de la gracia del tiunque, de los grupos de extrema derecha, ellos empujaron a Margarita, pero descubrieron también que Margarita Zavala Gómez del Campo, fue una mujer que de pronto parece tener presencia, pero no tiene, no, no, no tiene esa presencia, no tiene don, no tiene esa presencia que llaman los a, los católicos, el don de comunicarse, el don de, de, de caerle bien a todo mundo, de tener carisma, el carisma, que es un don, dicen ellos, entonces, que, y lo digo, católicos, porque ella es una mujer profundamente católica, lo platica en su biografía, estaba encaminada a ser monja, pero no fue monja, y este, se casó con, con Felipe Calderón Hinojosa, y se dedicó a apoyar la carrera de Felipe, ella es una de las princesas del pan, finalmente había hecho una carrera burocrática, así que el yunque también, les prometo que después platicaremos, y le pediré a Julio, este, o que me haga alguna invitación, en cuanto salga, primero se lo voy a mandar, ya les dije lo, lo, lo correcto, lo correcto, este, así que estos, estos temas como el yunque o la extrema derecha en México, la, la derecha violenta, la derecha extremista, está ahí, está incrustada, estuvo incrustada en el gobierno de Fox, en el gobierno de Felipe Calderón, y después empezó a empujar la candidatura de, de, de Margarita Zavala Gómez del Campo, pero ya saben que no pegó, no, sin aparato electoral, Margarita se derrumbó, y cuando cayó preso, Genaro García Luna, todo se, se, se destrampó, así que les debo esas pláticas, conozco muy bien, les dije, por el de los tóficos, mi amiga era, este, amiga de Adriana Salinas de Gortari, y curiosamente, en los últimos días me platicó más o menos una parte de la historia, y cómo se desarrolla, y entonces nos quedan pendientes temas de los tóficos, temas de, de, del yunque, o la extrema derecha, y luego el tema central que nos convoca hoy, que es a lo que les había dicho, eh, Omar Hamid García Jarfush, Omar Hamid García Jarfush, este, y Genaro y su relación con Genaro García Luna, su relación con Ayotzinapa, y su relación con el crimen organizado, que es lo que les interesa, Omar García Jarfush, y toda esa relación, pero mire, vamos a separarlo por partes para, para que no, para darle orden, así que primero, ¿qué les parece? Tenemos a Omar García Jarfush, que es, yo les decía, es un príncipe del sistema, es un príncipe del sistema, es a nieto, nieto de Marcelino García Barragán, el, uno de los mayores represores de este país, general secretario, general brigadier secretario en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y pero antes, fue un general que, 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 que coordinó una, una intentona golpista en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, era la élite militar, es la élite militar, es un hombre muy respetado, un hombre de muy mano dura, que sí, en el, en el gobierno de Ruiz Cortines, en el enriquismo, él, 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 él encabezaba la intentona de golpes de estado, finalmente, nunca se concretó esa intentona, pero Omar Hamid García Jarfush, es nieto de este hombre, y también es hijo, es hijo de Javier García Paniagua, ¿quién fue? García Paniagua, pues nada más fue senador, fue titular de la Dirección Federal de Seguridad, fue subsecretario de Gobernación, secretario de la Reforma Agraria, con José López Portillo, pero con Miguel de la Madrid, aspiró, aspiró a la, a la candidatura presidencial. Finalmente, como ustedes saben, Miguel de la Madrid se la dio a, a un Tofico, por decir, sí, a un Tofico se la dio a quién? A Carlos Salinas de Gortari, se la dio Carlos Garcina, este Salinas de Gortari, y García Paniagua se fue hundiendo solito, después hizo un intento de regresar con José López Portillo, pero nunca se repuso, hay políticos que después de esa experiencia no se reponen, mire, el papá de, el papá de Alfredo del Mazo González, Alfredo del Mazo Vélez, abuelo de Alfredo del Mazo Maza, en los cincuenta también buscaba la candidatura presidencial, pero Adolfo López Mateos se la entregó a Gustavo Díaz Ordaz, que era con quien tenía una hermandad, y mira, agradecemos las donaciones que nos están haciendo, las de Bárbara Fierro, muchísimas gracias, hay abrazos, hay saludos que tengo pendientes, les prometo que ya haré una lista, es mi inexperiencia, recuerden cuando les dije, yo siempre había rehuido a comunicar así, pero les agradezco todo lo que hacen como a Bárbara Fierro, las donaciones a Astillero, al sitio Astillero, y en especial a la videocharla, este, entonces, pero bueno, Alfredo del Mazo Vélez nunca se recuperó, eh, nunca vivió años, pero vivió deprimido, hasta que se mató, hasta que se mató en la carretera, y este, vivió deprimido. Alfredo del Mazo González sufrió lo mismo, él era el hermano que nunca tuvo Miguel de la Matriz, era su hermano, y cuando viene el destape, me acuerdo la fecha, mire, cuatro de octubre de dos, de este, de mil novecientos ochenta y siete, cuando viene el destape, Miguel de la Madrid se inclina por Salinas, se inclina por Salinas, Alfredo del Mazo González comete un error, y destapa a Sergio García Ramírez, cuando llega Salinas lo destierra del país, prácticamente lo, no lo corre, de la nómina, porque no se corren, pero lo destierra la embajada ultra, ultra, ulterior, y nunca se repuso, nunca se repuso, intentaron darle después algún trabajo, fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, luego lo hicieron diputado, pero el tipo vivió siempre deprimido, hasta que murió, murió este, hace muy poco, así que no, y García Paniagua, el papá de, de Omar García Jarfush, Omar Hamid García Jarfush, nunca se repuso, y yo les decía, es un hombre del sistema, y es importante, es importante, este, señalarlo, por lo que les voy a platicar ahora, ese, ese es Omar Hamid García Jarfush, hijo de Javier García Paniagua, y de María Jarfush Hidalgo, que mejor, que la conocemos más como María Sorte, sí, una actriz muy conocida, así que él es un príncipe del sistema, es nieto de la revolución, es nieto de la revolución, y luego tenemos, a, del otro lado, a otro hombre, que, mire, entrar, entrar a la vida, a la vida de Genaro García Luna, a la vida pública y privada, este, es como entrar a, 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 a un laberinto, y digo pública y privada, porque él las mezcló, ¿eh? Yo regularmente procuro dividir su vida pública de su vida privada, esa no me interesa, pero en el caso de, de, de Genaro García Luna, él mezcló, ¿eh? Mezcló a su familia en sus esquemas de lavado de dinero, mezcló a su esposa en el esquema de lavado de dinero, y de, y de narcotráfico, así que por eso digo, entrar a la vida pública y, y privada de Genaro García Luna es como entrar a, a, a un laberinto en el que nunca se sabe, nunca, qué se va a encontrar, ¿sí? Hay, aparecen monstruos de mil cabezas, una isla, le llaman una isla de, de Lerna, que, mire, cada cabeza lleva, lleva a personajes distintos, pero con un tronco común, que es la corrupción como eje central en el esquema de García Luna para triangular y blanquear recursos por miles y miles de millones de pesos para Genaro García Luna. Ese, es un laberinto, él mismo, lo, 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 lo he seguido hasta Michoacán antes de nacer, seguir, seguir la vida de sus papás, y quien es el, este laberinto, mire, podemos encontrar a personajes como su esposa, Linda Cristina Pereira Galvez, que a, una mujer a la que conoció, apenas llegó al, al Cisen, y formaron una hermandad, una hermandad de policías, una hermandad para robar, eh, con una hermandad con la intención de delinquir, la intención de delinquir. Linda Cristina Pereira Galvez y personajes como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, no entraban en el primer círculo, porque Genaro tenía otros amigos, otros compañeros, peligrosísimos, pero de ellos no se habla, he hablado de ellos, están en García Luna, el señor de la muerte, están bien identificados, porque aparecen en una foto, eh, en una foto que a la que tuve acceso de cuando llegan al Cisen, forman esa hermandad, y de dónde sacan la hermandad, mire, en la Ciudad de México, y eso vamos entrando, se van entrelazando los caminos, es como laberintos que después nos llevan a un mismo lugar, y no se sale. Genaro García Luna, que había sido educado por viejos agentes de lo que alguna vez fue en México el servicio secreto, ellos lo educaron, lo llevaron, y le mostraron cómo operaba la policía de la Ciudad de México. La policía de la Ciudad de México, desde los 50, operaba primero como una hermandad con la policía de Caminos, la Policía Federal de Caminos, que hacían espectáculos, espectáculos en motocicletas, en espectáculos, este, en muchos pueblos, en ciudades, y era una hermandad muy padre, pero un día, un día descubrieron que esa hermandad les dejaría más, o les dejaba más, si delinquían, y se separan, se separan, la Policía Federal de Caminos, se hizo una corporación temible, temible, ir, este, tomado por, por la, o detenido, ser detenido por la Policía Federal de Caminos, era terrible, eran, eran policías élite, y luego, este, nace la policía, la hermandad de la policía de la Ciudad de México, al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo, y esa policía de la Ciudad de México crea una hermandad que, que se prolonga por años, por años, hasta llegar al, al gobierno de José López Portillo, cuando llega Arturo Durazo Moreno, cuando llega Arturo Durazo Moreno, esa hermandad se esconde, se esconde, eh, y, y, y se agazapa, queda agazapada, ¿por qué? Porque Arturo Durazo Moreno, con el apoyo del presidente de la República, que es otra pregunta que me hace, eh, ¿qué pasó con Arturo Durazo Moreno? El libro sobre la, la, lo negro del negro Durazo, que, este, lo escribe uno de sus jefes de escoltas, eso, ah, es un tipo corrupto, asesino, criminal, al que hace jefe de la policía José López Portillo, su amigo de, de la infancia, pero, no solo por eso, Arturo Durazo Moreno había sido parte de la Dirección Federal de Seguridad, y López Portillo lo utiliza y le deja todo el manejo criminal, porque lo usa con la, con un objetivo, encabezar las brigadas blancas para desaparecer, y eso es el término, desaparecer, aniquilar, asesinar, a, a los guerrilleros que quedaban todavía, a, y lo, le permite la contratación de un personaje que ha sido negro, negro en la historia de este país, Francisco Sagún Baca, que desapareció, hay mucha gente que dice que está vivo, pero él es de los personajes que desapareció y que controlaban la policía de este país, una vez que se va López Portillo y llega Miguel del, Miguel de la Madrid, la hermandad, se van, y la hermandad que estaba agazapada, se apodera de la Secretaría de Seguridad Pública. En, en esa época tenía un promedio de diez mil elementos, hoy, hoy tiene cerca de cien mil elementos, claro, no todos vigilan en las calles, están separados, están separados, sí, solo unos treinta mil, solo unos treinta mil, se dedican a la vigilancia, son desplegados, otros están, este, ocupados en operaciones especiales, en unidades tácticas de auxilio, agentes de tránsito, policía bancaria industrial, policía montada, así que son cerca de cien mil, este, así, es un monstruo, es un monstruo, pero la hermandad, la hermandad después de que se fue Arturo Durazo Moreno, funcionaba con todo, con toda, con toda normalidad, con toda normalidad, en la Ciudad de México, Distrito Federal, como lo llamaban antes, era un centro de, para delinquir, para delinquir, mire, había jurado popular para juzgar a los policías que robaban, que asesinaban, que asaltaban, nunca, nunca un jurado popular juzgó a un policía, porque todos los policías se enteraban, se enteraban a principios de año, quienes iban a ser los jurados populares, y este, la, las, los responsables de la policía, les decían, mira, vas a comprar a fulano, a mengano, y a perengano, así que nunca, nunca, un este, un policía de la Ciudad de México fue juzgado hasta que terminaron por desaparecer al jurado popular, nunca más, ese jurado popular se supone que tenía también la tarea de juzgar a funcionarios públicos, pero nunca funcionó, nunca, lo que hacen en Estados Unidos con sus, con sus jurados populares, a nosotros nunca nos funcionó, ¿por qué? Por la corrupción, no digo que allá no sean corruptos, ¿eh? Son cosas distintas, estoy diciendo que por la corrupción, a nosotros no, no nos funcionó, así que esa hermandad, esa hermandad funciona, se aceita, y vive muy bien, hasta que el 4 de octubre de 2019, llega Omar Hamid García Jarfush, a esa, a esa corporación, él había estado, él había estado, sí, de, había sido parte de la Policía Federal de Genaro García Luna, desde 2008, desde 2008, pero, y ahora mire, se entrelazan los caminos, a Genaro García Luna, a pesar de que era una mente criminal, brillante para hacer negocios criminales, le faltaba algo, le faltaba algo, le faltaba príncipes del sistema, él no tenía linaje político, así que en el pan no lo pelaban primero, después lo querían hacer porque candidato presidencial, pero le faltaba linaje político, no venía de una, él venía de la calle, venía de nada, le faltaba persona, le faltaban personas como Omar García Jarfush, así que le dan trabajo por eso, pero, pero le dan trabajo como le dieron a Claudia Ruiz Macías Salinas, ¿eh? La sobrina consentida de Carlos Salinas de Gortari, nadie dice, mira, hablan mucho de Omar García Jarfush, pero nadie dice que Claudia Ruiz Macías Salinas fue la primera jefa de asesores, por 18 meses fue la jefa de asesores de Genaro García Luna, recomendada por quién, por su tío, Carlos Salinas de Gortari, así que si vamos a hacer narco a uno, pues hacemos narcos a todos los que estuvieron, pero ¿por qué lo hace Genaro García Luna? Pues porque necesitaba ese roce político, necesitaba tener una base. García Jarfush no tuvo tanto, tanto trabajo con él, tanto, así que si vamos a decir el narco, pues también Claudia Ruiz Macías Salinas, que además está comprobado y documentado que Carlos Salinas de Gortari sí hizo negocios con Genaro García Luna a través de la de la construcción de prisiones federales con la iniciativa privada, pero bueno, entonces ahí se se cruzan y finalmente García Jarfush sigue en la Policía Federal y eventualmente es a mando en en Guerrero y ahí lo coge el el la desaparición de los 43, la desaparición de los 43 y hay hay señalamientos de que Omar García Jarfush era parte de de la nómina de Guerreros Unidos, uno de los cárteles de de Guerrero, era parte de la nómina, ¿en qué se basan para decir que era de parte de la nómina de los de Guerreros Unidos? El teléfono, el número telefónico de Omar García Jarfush apareció en la agenda de de Sidono Casarrubias, que era fue uno de los jefes, es todavía, aunque está en la cárcel, uno de los jefes de 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 Guerreros Unidos, pero yo les digo, miren, hoy no le han probado nada, pero sí, está su nombre, ahí estaba, ahí estaba, este, esto lo denuncian los padres, este, pero mire, por ejemplo, yo sé, lo sé, mi nombre está por lo menos en la agenda de un par de de personajes de la familia Michoacana, lo sé hace mucho, he tenido tratos con ellos nunca, nunca en mi vida, pero sé que alguno de ellos quería que yo escribiera, que escribiera un libro, me mandó en su momento un mensaje con un abogado y le dije al abogado, mira, si me van a decir la verdad, si me van a decir la verdad, lo escribo y me reúno con ellos, pero si me van a contar la historia rosa, pues mejor, ni ni que se metan conmigo, ni yo me meto con ellos en escrito sobre la familia Michoacana, cosas terribles, todos, pero pero querían, y sé que tiene mi teléfono, ¿por qué? Pues porque alguien se los pasó y les dijo, yo sé además por qué, porque les gusta uno de los libros que yo publiqué, que se llama Tierra Narca, y querían, lo adoran, sé que les gusta, lo toman como una biblia, porque además es un libro trabajado, pero les dije, si me van a decir la verdad, si no, yo trabajo por mi lado, solo, y eso hace, pero este, así que, así llega el nombre de Omar García Jarpush, a Guerreros Unidos, pero no hay una reunión con ellos, y después tienen problemas de investigación, tienen problemas de investigación, porque las pruebas contra Sidronio, Casarrubias, se desvanecen, y no pueden demostrar que hay, que existe un cártel con ese nombre, no quiere decir que Sidronio, Casarrubias, sea inocente, ni su hermano, su hermano ya se murió, pero no quiere decir que sean inocentes y que no existan, y no quiere decir que no exista una relación con Omar, Omar Hamid García Jarpush, quiere decir que hay que investigar muy a fondo, lo que yo les dije, yo, con lo de Ayotzinapa, él participó en la elaboración de la verdad histórica, sí, como todos los comandantes participaron, tengo, yo les dije, una versión no censurada, no rasurada, de mucho antes que se elaborara la verdad histórica, y no encontré, lo busqué con lupa, el nombre de Omar, Omar Hamid García Jarpush, no lo encontré, lo encontré en esas menciones de tener el nombre en la, en la, en la, en la agenda, en la agenda de de Sidronio Casarrubias, entonces este, pero lo que yo les dije, lo que yo sí documenté, es que una vez que el 4 de octubre de 2019, Omar Hamid García Jarpush tomó posesión como secretario de seguridad pública de de la de la Ciudad México, él, él sabía que estaba recibiendo una corporación que ha sido una mafia y ya ha sido una lacra para la Ciudad de México. me preguntan cómo lo trabajé, cómo lo traje, soy hijo de un policía, conozco policías ahí adentro, conozco, tengo familiares ahí adentro, tengo familiares en la policía del Estado de México, así que me van platicando y qué comanda, qué comanda García Jarpush, qué comanda, mire, lo primero que hace cuando llega, nombra, nombra a uno, a un tipo que se llama Jorge Alfredo José Rosales, como el segundo al mando, y este tipo era uno de los más cercanos a otro personaje de la policía que era identificado como jefe Apolo, de nombre Luis Rosales Gamboa, que lo conozco muy bien, desde hace mucho tiempo, sí, desde que mi familia estaba en la policía, este, y este tipo los primeros años mantiene el control de la policía y cómo se divide en la policía de la Ciudad de México, y eso lo debe saber Omar García Jarpush, si no lo sabe, está peor, si no lo sabe, está peor, si los controla, es parte de la mafia de la policía, si no lo controla, si no lo sabe, está peor, mire, este, cómo dividieron a la policía de la Ciudad de México, la dividieron, la policía la dividió en ocho zonas, en ocho zonas viales que representan ganancias monetarias por el cobro de piso, tarea delegada a los policías, cobro de piso, que es extorsión, extorsión, la zona vial 1 se integra, y se los platico así, porque así me pasaron mis familiares los documentos, la zona vial 1 se integra por las alcaldías Iztacalco y Gustavo Amadero, e incluye el perímetro del Foro Sol, en la ciudad deportiva, la Magdalena Michuca de la Ciudad de México, la cuota semanal por extorsión directa es de doscientos mil pesos, la zona vial 2 comprende el centro histórico de la Ciudad de México, a donde por cada trailer que entra la cuota, que entra la cuota inicial es de mil pesos, y la zona vial 3, y sabe cuántos trailers circulan por el centro de la Ciudad de México, yo a Marina Nacional, y ahí hay que darse una cuenta, pero hay que, pa, hay cuántas entradas, la zona vial 2 comprende el centro histórico, a donde cada trailer son mil pesos, la zona vial 3, el oriente de la Ciudad de México, es atractiva por el cobro de piso a paraderos, de microbuses y camiones, y la cuota semanal de extorsiones de cincuenta mil pesos, en la zona vial 4, parte del sur de la ciudad, la cuota directa es de cien mil pesos, cien mil pesos semanales, contra los cincuenta mil de la zona vial 5, ubicada al poniente, y la zona vial 6, es una mina de oro, cada uno de los 200 motociclistas de vialidad, debía entregar producto de extorsión, mil quinientos pesos diarios, a la superioridad, sí, y la zona vial 7, que es la que otorga el servicio de grúas de arrastre, y si bien no operan al ciento por ciento, a las que se encuentran en funcionamiento, se les imponen cuotas de entre treinta mil y cincuenta mil pesos semanales, así que vea, y finalmente la zona vial 8, se le cedió la responsabilidad, a la zona vial 8, se les cedió la responsabilidad de colocar los candados o arañas a los automovilistas o camiones mal estacionados, la cuota es de ciento cincuenta mil pesos, todo eso, todo eso sería irrelevante, si no se entiende que esto funciona así desde, desde que Marcelo Ebrard invitó al jefe Apolo, es fundamental en el engranaje, Omar García, Omar Hamid García Harfush, lo sabe, tiene que saberlo, si no lo sabe, por favor, entonces está peor, porque es un hombre ignorante y ya vimos, no lo es, ahora, es un hombre preparado ciertamente en Harvard, es un hombre con una carrera presiona, este, policial impresionante, sí, lo ha premiado en la CIA, lo ha premiado todo mundo, el problema es que mire, que este, los reconocimientos de Estados Unidos, hay que tener muy, muy, mucho cuidado, Estados Unidos también premió, también educó, también preparó, a quién, a Genaro García Luna, y sabían que era un capo, así que la preparación en Estados Unidos a mí no me da ninguna confianza, y bueno, también recuerden, ¿quién se preparó en Estados Unidos? Miguel de la Madrid, que nos trajo esta cosa que se llama neoliberalismo, que yo les expliqué, que es, tiene mil definiciones, pero hay una concreta, que el Estado se adelgace al mínimo, y que, y que los particulares, los empresarios, tomen tareas del Estado, pero así ya nos fue, así nos fue, como nos tuvieron, nos tuvieron sometidos, nunca hubo una redistribución de la riqueza en este país, los empresarios en que se quedaron con todo, ese uno por ciento de la población que tiene miles de millones de dólares, nunca repartió nada, se quedaron con todo, para mí eso es el neoliberalismo, es un, una economía salvaje, donde los que ganan más se quedan con todo, y cuando pierden, no los endilgan, a través de, 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 de programas, como lo quieren, como quieren, lo que le quieran ustedes llamar, Foba Proa, Ficorca, rescate carretero, rescate de lo que sea, pero nosotros, nosotros pagamos todas sus pérdidas, así que hoy está Omar García Harfush en la palestra, o hace un tiempo, desde que fue nombrado secretario de Seguridad Pública, porque puede ser uno de los sucesores de, de Claudia, de, de Claudia Sheinbaum Pardo, que, que está intentando ser la coordinadora de la defensa de la 4T, que eventualmente, ellos no lo dicen, porque no lo pueden decir, por restricciones del INE, pero nosotros sabemos que eventualmente, quien sea coordinador de la 4T, o de la defensa de los programas de la 4T, va a ser el candidato presidencial de Morena, y si están las cosas como están con la oposición, que está hecha, este, un engrudo, este, pues va a ser el presidente de la república, mujer u hombre, quien gane, de, de los seis de Morena, va a ser el presidente, así que, yo le digo, yo no tengo mucha confianza en la, le mire, le han, estudió seguridad, Omar García, Omar Hamid García Jarpush, estudió en la Universidad de Harvard, el FBI y la DEA, entonces yo soy un desconfiado, porque informantes de la CIA eran quién, quienes, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, este, José López Portillo, ya reconocido, ya aceptado, así que, eso de preparación, Genaro García Luna, Estados Unidos también premió y condecoró a Arturo Durazo Moreno, así que no me da preparación, Estados Unidos preparó, y eso mire, además no, no me lo cuenta nadie, lo viví, Estados Unidos coordinaba operaciones con Guillermo González Calderoni, que era el García Luna de Carlos Salinas de Gortari, le prestaba helicópteros, le prestaba el armamento, vi los operativos en Ojinaga, que es a donde operaba el tráfico de drogas, en realidad Ciudad Juárez era más como un centro de lavado de dinero, y era el centro de residencia de los capos de ese momento, así que la ayuda de Estados Unidos, las condecoraciones de Estados Unidos, del FBI, de la DEA, de la CIA, a mí no me la cuentan, yo no confío, yo desconfío, recuerden, si al hombre fuerte de Panamá, ellos lo prepararon, ellos lo educaron, lo hicieron traficante de armas, traficante de drogas, y luego le fueron a invadir Panamá para capturarlo, a Genaro García Luna no tuvieron que ir por él, él solito se fue a entregar, así que es, en ese contexto encaja Omar García Jarfush en la necesidad de Genaro García Luna de tener personajes de alcurnia política, cualquiera que ésta sea, aunque sea muy negra, tener personajes que venían de la sangre azul de la política mexicana, como Omar García Jarfush, como Claudia Ruiz Macías Salinas, que fue su coordinadora o su jefa de asesores por 18 meses, pues así tanto tiempo estuvo Omar García Jarfush, entonces hay que investigarlo bien, tiene señalamientos de narcotráfico, si los tiene, si los tiene, no se le ha probado nada, y esto yo les he dicho, hay que probarlo, hay que probarlo, quienes acusan, tienen que probar, yo les he dicho, yo en su momento dije, Enrique Peña Nieto es un narco, tenía los documentos, es un corrupto, tenía los documentos, va a ser presidente de la república, fue presidente, bueno, con Omar García Jarfush es lo mismo, es lo mismo, estamos en un momento político, estamos en un momento político y va a salir todo esto, sus relaciones con la preparación de la verdad histórica, su teléfono en la agenda de Sidronio Casarrubias, sus movimientos para, o uso indebido de recursos públicos para salvar en un momento dado a su mamá que estaba atrapada en Guerrero después de un huracán, entonces va a salir todo, pero lo importante no solo es que lo digamos, es que lo probemos, lo de la policía lo tengo porque sé cómo funciona, porque sé cómo opera, venir a la Ciudad de México como automovilista o que lo pesquen a uno en estado inconveniente, algunas cosas, es exponerse a la extorsión, la policía de la Ciudad de México, no lo digo ahora, lo dije cuando vivía mi padre, lo dije después, lo digo ahora, opera como una gran mafia, por eso no vemos a los grandes cárteres, que sí hay, que sí hay, que esa es otra cosa, sí hay, pero no los vemos, ¿por qué? Porque la policía opera como una hermandad que se fundó, la misma que se fundó en los cincuentas, y esa policía comanda con viejos policías que formaban parte de familiares de mi padre, de cuando mi padre era policía, están ahí incrustados y sigue operando, no me vayan a decir que ahora la policía de la Ciudad de México es Suecia, o opera como en Canadá, no hombre, porque ahora cada que tenemos algo, todo parece Suecia, cuando pierde el PRI, todo parece Suecia, o cuando lo hacen ellos, no, pues tenemos una policía de primer mundo, ha habido ocasiones en que la policía está peor que con el negro durazo, y ahora opera así, así como se las delineé, así que, ¿cuál es el problema real con la policía? Que nunca, nunca, un presidente de la república, de la república, ni uno, se preocupó por crear una policía de carrera, tenemos policía a la Limón, a la Ventón, nunca de Miguel Alemán Valdés, Enrique Peña Nieto, hubo un intento con Calderón, pero ese intento era muy cuestionable porque querían que Genaro García Luna controlara a la policía civil de carrera, de hecho se preparó para eso, y él tenía, tiene todavía, los expedientes de todos los policías que estaban en activo, todos, federales, municipales, estatales, hasta el 30 de noviembre de 2018, así que eso es lo que liga a Genaro García Luna, su necesidad de tener un príncipe azul o una princesa, como el caso de Claudia Ruiz Matías Salinas, que mire, hasta antes de 2016, hasta antes de 2016, se paseaba todavía en Europa, en 2005, lo recuerdo bien, se paseaba como como Claudia Ruiz Salinas, después es Ruiz Matías Salinas, pues sí, es su papá, pero ese es el contexto en el que se da, la policía trabaja así, en ese ambiente permisivo, la hermandad sigue funcionando, existe, si me dicen que no, nos sentamos y analizamos todos los nombres, debe saberlo Omar Hamid García Harpus, debe saberlo, absolutamente, si no lo sabe, pues, pobre, en manos de quien estamos, pues sí, hay que ver a la Ciudad de México, cómo está, cómo está, hay un atentado contra él, sí, como contra muchos ciudadanos en este país, quiere ser jefe de gobierno, dicen que es el más adelantado, bueno, pues hay varios, está Clara Brugada, que verdaderamente a mí me encanta el trabajo que hacen esta palabra, pero yo solo veo y digo, esto es el contexto en el que se da la llegada de Omar García Harpus a la policía de la Ciudad de México, lo sabe el presidente, bueno, hay que probarlo, hay que probarlo, yo lo que les digo, lo pruebo, tengo todo, tengo toda la operación, la conozco desde niño, va, la conozco desde niño, sé cómo funcionan, mis familiares siguen insertos ahí en la policía, así que yo ya les digo, seguramente Julio regresa el lunes, si regresa, yo me despido de ustedes, pero no me despido tampoco, este, tenemos pláticas pendientes, ya, este, me buscaré algún medio ahí para que me invite Julio, primero le voy a mandar mi libro, les agradezco mucho este mes que se me ha pasado de veras, me ayudó mucho, porque me quitó toda esa tensión de estar esperando la salida y la preparación de mi libro, que sigue primero que regrese Julio, recibirlo y que su análisis siempre es importante, siempre hace falta, y a mí me ha dado, la verdad, un poco de práctica para aprender, nunca en mi vida había querido hacer esto, nunca había querido conducir, nunca siquiera quise trabajar en radio ni en televisión, y ahora, bueno, internet me ha dado oportunidad, no crean, yo leo los comentarios, cada noche veo mis defectos, tengo que aprender, hay mucho que aprender siempre, pero soy un hombre que estudia, soy una, un periodista que se prepara, y yo les agradezco infinitamente su atención de este mes que se me fue, yo les dije un día, no sé cuándo voy a llenarme de ahora, ya vi que no es tanto, pero si es tanto, hay que prepararse muy bien para platicar con ustedes, los cuestionamientos, los cuestionamientos, a veces, a veces este son muy generosos, han sido muy generosos conmigo, hay otros que sí son fuertes, pero yo los agradezco todos, los agradezco todos a la gente que me pregunta si quiero vender libros, quiero presumir, siempre presumo mis libros, vivo de eso, no quiero vender, porque mis libros, recuerden, los de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 15, hasta 2015, ya no están en mi poder, están en poder de particulares que son los que los comercian, pero se los digo, a dónde hay que adquirirlos, en las redes sociales, en las plataformas, en las plataformas informativas, o en las plataformas digitales, yo así consigo mis libros, así los veo, entonces este, más lo hago por eso, si fuera para vender, ya tendré aquí la portada de mi nuevo libro, que la acabo de conocer hoy, así que yo se los agradezco mucho, por favor, hay libros, hay bibliografías, cuando me invite Julio platicaremos, estaremos en contacto, y les agradezco ese mes que ha sido de un aprendizaje impresionante, muchas gracias, buenas noches, y recibamos a Julio el lunes, como lo que se merece, él es el titular de este espacio, las charlas astilladas de Julio Astillero, muchas gracias, buenas noches.